¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnoafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review del magnífico Galaxy S2 que me gané, por suerte, en la competencia de Samsung de hace unos meses, más o menos en octubre. ¿Vamos a echarle un vistazo? Bueno, vamos a dejar el teléfono de lado por un momento y vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja, cosa que no a muchas personas les interesa, pero bueno, tenemos que hacerlo. Por supuesto, acá estaba el teléfono, cuando llegué de la competencia con el Galaxy S2 en mis manos no pude aguantar más de 3 minutos y lo tuve que abrir, así que disculpen, no es un unboxing completo. Manuales, pavadas, guías de uso, etcétera, cosas que a nadie le interesan. Los films, que ya se los oké, por supuesto. Debajo de esta tapa, ¿qué tenemos? Los auriculares, que ahora voy a hacer un comentario sobre ellos. El cargador, con dos patas paralelas diagonal, nada raro. Con una ficha micro USB. No tenemos ninguna manera de conectar otra cosa, así que este cargador yo no lo use. Pero bueno, sigue siendo un cargador. Conector USB común a micro USB. Y finalmente, lo último que nos queda en la caja, aparte de una bolsita que está vacía, son las puntitas para los auriculares. Acero de los auriculares. La verdad que son bastante buenos. Me atrevo a decir que son unos auriculares bastante decentes en lo que respecta a auriculares que vienen con teléfonos o con dispositivos electrónicos. Los usé algunos días para escuchar música en el colectivo y la verdad que cancelan bastante sonido. O sea, te aíslan un poco del mundo de afuera y es bastante bueno, pero bueno, tampoco esperen una fidelidad impresionante. Lo bueno que tiene es que aumenta un poco más la calidad de llamadas por el micrófono que tiene incorporado. Vamos a pasar, ahora sí, al teléfono, que es lo que a todos nos interesa. Bueno, físicamente en la parte inferior tenemos el conector micro USB, el clásico. A su derecha tenemos el agujerito para el micrófono con el que usamos para llamadas. A su derecha tenemos únicamente el botón de encendido y apagado. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de sonido. Que funciona bastante bien en lo que respecta a llamadas, pregunté y la verdad que nunca nadie me dijo que escuchaba ruido de la calle y generalmente lo uso en la calle. A su izquierda tenemos el jack de 3,5 milímetros para poder escuchar música con auriculares. Que por suerte sigue siendo el jack clásico y no ningún conector prioritario. A su izquierda tenemos el rocker de volumen para arriba y para abajo. Y acá, si se llega a ver, un agujerito para poner esas clásicas soguitas, cuerditas que a muchas personas les gustan, que personalmente a mí no. Pero bueno, lo tenemos, es un sistema diferente, hay que sacar la tapa de la batería para poder ponerlo, pero bueno, por lo menos vale destacarlo. En la parte trasera tenemos la cámara de 8 megapíxeles con un flash LED arriba que es uno solo, no son dos, pero igual sigue siendo bastante efectivo. Clásico logo de Samsung. Y acá abajo el parlante, que si lo llegan a ver, son dos rejillas de plástico bastante chiquititas. Cosa que, si lo queremos tapar, con un dedo se tapa y no se escucha casi absolutamente nada. Que bueno, puede tener sus ventajas y desventajas. Eso lo dejo a su criterio. En la parte frontal, ¿qué tenemos? La cámara frontal de 2 megapíxeles, el sensor de luz y el parlante donde escuchamos cuando hacemos una llamada. Que no tiene una rejilla de tela como el Myerson, por ejemplo, que se llena de polvo después de un tiempo de uso. Así que bueno, eso es algo muy bueno a destacar. Porque bueno, se limpia fácil, no se llena polvo. Y en la parte inferior, en la parte frontal, tenemos el botón al estilo, no voy a mencionar otra compañía porque después hay peleas. Pero bueno, ese estilo eso. Y acá a la izquierda y a la derecha tenemos el botón de menú y el botón para ir para atrás, que son los clásicos de Android que ya conocemos. Podemos elegir apagarlos constantemente, prenderlos durante pocos segundos. Bueno, hay varias opciones en las opciones del celular. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona exactamente el celular. Pero primero vamos a correr por las especificaciones. Este es un teléfono que salió en abril de 2011. Actualmente estamos en febrero de 2012 y está costando más o menos 2.800, 3.000 pesos liberados en Mercado Libre. Cosa que es media rara porque en Movistar y en personal están 2.600 y 2.500 pesos respectivamente con el plan Full. Así que bueno, más que eso no puedo decir. La verdad que deberían revisar un poco las políticas de precios estas compañías, las operadoras que tenemos acá en Argentina. Pero bueno, no puedo decir mucho más que eso. Vamos a seguir con las especificaciones. Tenemos una pantalla Super AMOLED Plus que es la última tecnología en OLED que sacó Samsung en paneles para teléfonos y tablets. Tiene una resolución de 480 por 800 píxeles y un tamaño de 4,3 pulgadas. Que la verdad es un tamaño para mí más o menos ideal. Tal vez podría aceptar un poquito más grande, pero es un tamaño que me gusta mucho. Resulta en una densidad de píxeles de 217 dpi. Por supuesto tenemos multitouch, Gorilla Glass, las clásicas cosas que tenemos en todos los smartphones. Un giga de RAM, un procesador de 1,2 gigahertz. Que si no me equivoco es un Cortex A9 con una GPU Mali 400. Que aparte es la Tegra 2, que es la GPU de NVIDIA que permite jugar juegos con calidad casi como de consolas. No voy a decir que son la misma, pero es casi, muy parecido. La verdad que están avanzando bastante. Tenemos 16 gigahertz de almacenamiento interno. En otro modelo tenemos 32. Por supuesto permite ingresar una tarjeta microSD en la parte trasera. Si sacamos la tapa, donde está la batería. Por supuesto tenemos Wi-Fi, BGN, todas las cosas clásicas. Bluetooth 3.0, etc. Así que vamos a pasar a la interfaz TouchWiz 4.0. Que le puso Samsung a este Galaxy S2. Que, bueno, es la verdad que de todas las interfaces que yo estuve usando en teléfonos, una de las mejores. Por supuesto prefiero que venga la stock, la clásica. Pero bueno, una cosa que hizo Samsung muy buena es poner las aplicaciones en el estilo iOS. Que se mueven de izquierda a derecha, así. En una grilla de 4x4. También lo que incluyó fueron varios gestos. Por ejemplo, si mantenemos el dedo presionado sobre la barra de arriba y lo movemos hacia la derecha y izquierda. Podemos variar el brillo automáticamente del teléfono. Vamos a dejarlo al mínimo para que la cámara lo tome bien. También tenemos otros gestos como el siguiente para poder agregar y eliminar pantallas. Podemos agregar hasta, si no me equivoco, 7 pantallas. Vamos a decirle que no, que no los borre. Así que bueno, esto es básicamente TouchWiz. Hay varios gestos que lo vamos a ir mostrando a lo largo del review. Por ejemplo, en el navegador que vamos a ver ahora. Vamos a buscar dónde está el navegador. Si lo ven, gritenme. Acá está Internet. Bueno, vamos a conectarnos a Internet. Muy bien, ya estamos conectados. Vamos a entrar a Google. El navegador que viene con Android 2.3. Que es la versión que tiene el Samsung Galaxy S2 de base. Es casi igual al clásico de Android. Solamente que tiene algunas cosas cambiadas. Por ejemplo, si queremos agregar otra ventana. Podemos simplemente apretar el menú y agregar otra ventana. Y se manejan de la siguiente manera. Si hacemos el pinch to zoom hacia atrás rápidamente. Vamos a ver todas las ventanas que tenemos abiertas. Podemos eliminarlas tranquilamente con el botón de menos que estaba arriba a la derecha. Y sale la ventana. Como podemos ver, bueno, por supuesto esta es la página de Google. Que es una página bastante liviana. Pero el pinch to zoom funciona perfectamente. No se le guía, no se traba para nada. Vamos a abrir una página un poquito más pesada. Por ejemplo, la de OLE. El celular ya viene con Flash preinstalado. Y si no, lo pueden instalar ustedes por su cuenta. A ver si cargamos OLE. Lo que tiene también es que el celular carga muy, muy rápidamente todas las páginas. Es más, también las descargas desde el Market las baja muy, muy rápidamente. Es más rápido que todo otro celular que haya probado hasta ahora. Por lo menos con Android. Como vemos, miren lo bien que funciona hasta con la página de OLE. Que es una página pesadísima, plagada de Flash y de imágenes. Cosa que con otros celulares tal vez no funciona tan bien. Como vemos, no se traba en ningún momento para nada. Esta es la versión de escritorio de OLE. Vamos a ver algún video en YouTube en la página común. Para que se den una idea también de cómo funciona con Flash. Vamos a entrar a YouTube.com. Una vez que me la encuentre Google. No, no, no. Vamos para atrás. Acá estamos, ahora sí. YouTube. Muy bien, vamos a abrir algún video. Vamos a ver uno del Super Bowl de M&M. Y abrirlo. Vamos a sacarlo de costado. Bueno, acá justamente estamos viendo un video de YouTube. Sin lo que sería la página de escritorio. Así que vamos a ir para abajo y verlo como si fuera la página de escritorio. Desktop, muy bien. Con Internet. De paso les muestro otro objeto que incluyeron los chicos de Samsung en la interfaz de TouchWiz. Bueno, como vemos ya empezó a cargar el video muy rápidamente. No me da ni a tiempo de contarles la otra cosa. Si mantenemos los dos dedos a los costados y movemos hacia adelante y hacia atrás el teléfono. Hace el pinch to zoom. Puede ser útil en algunas ocasiones. Es muy específico la verdad. Más que todo es un chiche y una cosa para jugar de vez en cuando. O generalmente lo hago yo para eso, no más que eso. Pero bueno, mostremos cómo funciona el video. Podemos agrandarlo. Si nos deja YouTube. Bueno, no nos quiere dejar. Pero bueno, como pueden ver, Flash funciona a la perfección. No se traba en ningún momento. Ni siquiera se le caen cuadros al video. Cosa que bueno, no muchos celulares hasta el momento pueden alegar. Bueno, vamos para atrás y vamos a mostrar. Yo lo tengo el Launcher Pro instalado porque bueno, es mi Launcher de preferencia. Pero sigue funcionando también tan bien como el Launcher de TouchWiz. Cosa que no les puedo decir la verdad que saquen el Launcher de TouchWiz. Es más, la verdad que lo cambié por preferencia propia. Pero solamente porque me gusta un poquito más. Pero si no, tranquilamente podría vivir con el Launcher común. Vamos a abrir una aplicación común como Angry Birds. Que es una aplicación que tenemos casi todos. Para que de paso vean también si se puede llegar a ver un poco cómo se ve con esta pantalla Super AMOLED+. Abrimos cualquier nivel para que vean que funciona a la perfección. No se traba. No hay ningún problema con el Angry Birds. Vamos para atrás. Y vamos a abrir alguna aplicación de Tegra 2. Por ejemplo, vamos a abrir el Sprinkle. Que es un juego que ya mostramos en el review de la Asus Transformer. Así que tal vez lo recuerden. Lo que podemos ver es que la pantalla Super AMOLED+, que le pusieron al Galaxy S2, tiene unos excelentes ángulos de visión. La realidad es que hasta ahora no conozco pantalla de smartphone o de tablet, la verdad. Que sea mejor que esta. Es impresionante cómo se ve en cualquier ángulo. Es casi 175 grados de visibilidad. Es impresionante, la verdad. Los colores son perfectos. La verdad que no puedo enfatizar más en ese sentido. La verdad que es una de las mejores pantallas que vi. Ni siquiera la pantalla IPS del iPhone 4 es tan buena como esta. Como vemos también funciona a la perfección. Todo lo que sea juegos de Tegra 2. No se la vea, no tarda en cargar. En este sentido, si quieren jugar o ver contenido así más o menos pesado, no van a tener ningún problema. Bueno, vamos a pasar a la cámara. Que también, así como vengo adulando a varias cosas del Galaxy S2, la cámara también sigue siendo una de ellas. Tanto en video como en fotografías, la cámara es excelente. Es, recuerden, de 8 megapíxeles. Aún así, la frontal también es buena. Ahora después voy a mostrar. Tiene el Tap to Focus. Cosa que no tenían muchos teléfonos con Android. Ahora ya están empezando a hacerlo, pero antes no existía mucho. Lo que quiere decir es que tocamos en la pantalla en algún lado y enfoca. Por ejemplo, cuando nos muestran rojo es porque no enfocó. Tocamos a otro lado, a ver si enfoca. Tampoco enfoca. Vamos a sacar en cualquier lado. Muy bien, sacamos la foto rápidamente. No tiene mucho delay. Pocos milisegundos, casi nada. La interfaz también es adaptable a medidas. Si mantenemos el dedo sobre alguno de los efectos o lo que querramos tener sobre la pantalla. Podemos modificarlo y podemos elegir otra cosa. Por ejemplo, tenemos timer, forma de medición, contraste automático, etc. Varias cosas más. Yo acá voy a mover de nuevo como la tenía antes. Y mostrarles también cómo es la grabación de video. Que simplemente moviendo el dedo acá, tenemos para pasar a video. Podemos grabar en 720p, 1080p también, a 30 cuadros por segundo. Lo cual es más que destacable. Los videos también son muy, muy claros. Algo también importante a aclarar es que tenemos autofoco continuo. Cosa que no muchas cámaras tienen. Es más, para que se den una idea, si no lo sabían, dejamos de usar la Nikon D90 para grabar reviews. Y ahora mismo estamos usando el Galaxy S2. Así que este mismo review lo están viendo grabado con otro Galaxy S2 cortesía de Tomás. Un chico del equipo de Tecnobáfalo Argentina. Vamos a mostrarles también cómo se ve con la cámara frontal, que es de 2 megapíxeles. Como pueden ver, la realidad es que es una de las mejores cámaras frontales que vi hasta ahora. En el sentido de que toman muy bien lo que sea imagen en baja luz, con baja iluminación. Especialmente importante para llamadas en Skype. O lo que fuera que necesiten usar para video. Generalmente las fotos también las toman muy rápidamente. Lo único que no tiene es autofoco. Así que es foco fijo, sale la foto como está. Vamos a hacer una foto rápidamente para mostrarles. Ahí ya tienen mi cara fotografiada. Después si quieren puedo subir la foto, así se ríen un rato. Y bueno, volvemos para atrás. No, Galaxy S2. Ah, bueno, ya que se me cayó, puedo aclarar también. Hasta el momento lo tengo más o menos hace 5 meses el Galaxy S2. Es un teléfono que pesa muy poco. Pesa alrededor de 110 gramos, si no me equivoco. Vamos a decirles exactamente. Acá nos verifican que sí. Pesa 116 gramos. Es muy, muy liviano. Muy finito. 8,5 milímetros de espesor. Es algo que notamos al toque una vez que levantamos el teléfono. La primera vez que lo toqué no podía creer lo finito y lo liviano que era. Parecía de mentira. Parecía un dummy de estos que muestran en Garbarino o Fravega. Es decir, los teléfonos de mentira que están vacíos por dentro. Y bueno, la verdad que es muy importante decir eso. La pantalla también añade al poco peso que tiene. Porque es muy finita. Lo que tiene la tecnología Super AMOLED Plus es que permite apagar los pixeles que no se usan. Por ejemplo, todas las partes que sean en negro. Por ejemplo, en este fondo de pantalla de Tecnogáfalo. Que lo pueden encontrar también en nuestro sitio de tecnogáfalo.com.ar Toda esta parte y la de acá abajo es directamente negro puro. Es decir, no tenemos ya que empezar a hablar de contraste dinámico ni estático. Pero simplemente se apagan los pixeles que no se usan. Es así de simple. Por eso tiene el contraste que tiene esta pantalla. Y los colores que permite también mostrar son por la tecnología AMOLED. Que bueno, ahora está un poquito mejorada con la AMOLED Plus. Lo que quería decir anteriormente era que el teléfono hasta ahora se me cayó tres veces. Una vez se me cayó una altura de 30 centímetros. Una de casi un metro. Y otra que cayó deslizándose hacia la derecha. O sea, como pueden ver el teléfono sigue en perfecto estado. La pantalla no tiene ni un rayón. No le puse film, ni estuche, ni carcasa, ni nada por el estilo. No lo guardo nada más que en mi bolsillo. Lo único que tengo que hacer es limpiarlo un poquito para que no se llene de polvo pelusa de la ropa. Así que bueno, cosa a destacar también. Si tienen miedo de que su teléfono de aproximadamente 2.800 pesos se rompa. Ahora, el Galaxy S2 es bastante durable. Cosa que es permitida gracias a su cuerpo que es mayoritariamente de plástico. Que no significa que sea de mala calidad. Pero bueno, era algo también que tenía que destacar del Galaxy S2. Lo que no vimos al principio del review. En realidad lo vimos pasa que no lo tiene. Es un conector micro HDMI. Que es algo que siempre le critiqué al Galaxy S2. Espero que tal vez con la revisión Galaxy S3. Que imagino que va a salir dentro de poco. Pongan un micro HDMI. No puede ser que el motor de Razer lo tenga. Y este no, que también es un teléfono de alta ama. Uno de los últimos que salió. Pero bueno, la manera de conectarlo a una tele. Si queremos hacerlo es comprando un conector que se llama MHL. Que va conectado al cargador. Es decir, el cargador va al conector MHL. El MHL va al Galaxy S2. Y luego va a la televisión vía HDMI. Cosa que es medio engorrosa la verdad que no es muy cómodo. Pero bueno, vamos a mostrar de paso. Cómo funcionan los videos en alta definición. Acá tenemos el MX Video Player. Que es una aplicación que utiliza los dos núcleos. Para poder mostrar video. Vamos a mostrar el trailer de Serenity. Que está en 720p. Vamos a adelantar un poquito. Muy bien. Como vemos, no se traba en ningún momento. Ni al principio, ni cuando carga. Ni adelantando. Va a la perfección. El parlante, como pueden escuchar, es bastante suficiente para lo que es escuchar una música así nomás. O un juego. No esperen escuchar música a 90 metros con el Galaxy S2. Por supuesto, con cualquier teléfono. Pero la verdad que es bastante bueno. Lo que comentaba al principio era que, si recordamos, tenemos una rejilla acá atrás. Acá en la parte inferior. Que es por donde sale el sonido. Que si la tapamos, no se va a escuchar nada. Por ejemplo, vamos a mostrar acá. Si se escucha. Lo pongo al máximo. Lo tapo y casi ni se escucha. Si lo bajamos un poco, directamente ni se escucha. Cosa que, bueno. Como dije al principio. Puede ser vendajoso. O malo, dependiendo de la situación en la que estén. Vamos a mostrar el trailer de Star Wars Episodio 3, si no me equivoco. O no, perdón. Esta es la reedición de Star Wars. Que está en 1080p. Como pueden ver. También va a la perfección. No se le cae absolutamente ningún cuadro. Y bueno, como no queremos viciar con Star Wars. Porque si no, hoy a la noche me las voy a tener que ver todas. Saco. Así podemos mostrar otra cosa del Galaxy S2. Otra cosa que olvidé mencionar. Es que. También tiene un gesto para poder apagar el sonido durante una llamada entrante. Por ejemplo. Si alguien me está llamando. Lo único que tengo que hacer es simplemente dar vuelta al teléfono. Y no es que corta la llamada. Sino que corta el sonido. Por ejemplo, estamos en una reunión en la oficina. O algo importante donde no podemos tener el teléfono prendido. O con sonido. Por ejemplo, en una clase en una facultad. Porque si no nos matan a tizazos. O lo que sea. Bueno. Es bastante funcional en ese sentido. Lo mismo sucede con el player de música que viene de fábrica. Vamos a mostrar también algún juego más pesado. En el sentido, por ejemplo, alguno de Playstation. Con el emulador. Por supuesto. El juego que vamos a mostrar. Que es el Miaman X6. Lo tengo original en la caja. Esto es un backup que hice específicamente para el review. Así que vamos a mostrar unos pocos segundos del juego. Bueno, vamos a bajarle un poquito de luz. Porque se escucha demasiado. Como vemos, carga al toque. No se traba en ningún momento. Y va a la perfección. Es impresionante, la verdad. Cómo funciona todo tan fluidamente en este teléfono. La verdad que impresiona mucho. Bueno, vamos a salir del juego. Porque no quiero mostrar mucho más que esto. Y podemos mostrar también y aclarar que si les interesa ver películas con Cuevana. Se puede ver también tranquilamente una película con Cuevana. Con la aplicación de Cuevana Android que está en el market para que se la bajen. Como ven, funciona. Y no voy a mostrar una película porque vamos a tardar mucho tiempo y no van a querer esperar. Pero créanme, confíen que funciona. Si no, pueden probarlo con el Galaxy S2 de algún local de Movistar. O el de algún amigo, por supuesto, si se los presta. Bueno, y para finalizar. Voy a aclarar que el multitasking en el Galaxy S2. Por más que tengamos Android 2.3. Que si no me creen lo voy a mostrar ahora mismo. Vamos abajo de todo. Que tenemos acercado al teléfono. Como podemos ver, estamos corriendo Android 2.3.4. Lo tengo ruteado el teléfono. Es muy fácil rutearlo. Lo hice a los dos días de tener el teléfono. Hay una versión más nueva. Que si no me equivoco es la 2.3.6. Que en la cual se arreglan pocas cosas. La verdad que no me interesa mucho. Estoy esperando a que llegue Ice Cream Sandwich. Para poder grabar nuevamente el review con Ice Cream Sandwich. Y mostrarles un tour rápido de cómo es la nueva actualización de Android 4.0. Pero bueno, vamos a ver que aún sigue siendo Gingerbread. O sea, Android 2.3. El multitasking es muy bueno. También viene una aplicación para poder manejar todo lo que tenemos abierto. Esto viene de fábrica, no hay que instalarlo. Así que si ustedes generalmente utilizan el Advanced Task Killer. Que es el clásico que usan la mayoría de la gente para poder matar aplicaciones. No van a tener muchos problemas porque tienen esto de fábrica. Y aún así, generalmente lo que hace el teléfono es matarlas automáticamente. Podemos matar una por una o podemos directamente salir de todas. Y vamos a ver que nos quedamos con 404 MB libres. Si sacamos más memoria nos quedamos con 365 MB. Un ejemplo. Pueden tener menos o más dependiendo de qué es lo que estén corriendo ustedes. Como pueden ver, acá arriba a la derecha. Tenemos que del total hay 837 MB. ¿Esto por qué es? Esto no es que signifique que en realidad nos están mintiendo y no es que tenemos un Giga de RAM. Sino que hay 256 MB de RAM que están dedicados hacia el video. O sea, para la GPU de Tegra 2. Esto no es malo. O sea, no es una cosa que podamos decir. La verdad que no es muy bueno que no tengamos estos 256 MB. Porque primero que todo, no son necesarios. Y segundo que es muy bueno que lo tengamos en video. O sea, funciona como funciona justamente porque tiene esa memoria dedicada hacia la GPU. Por ejemplo, vamos a abrir algo rápidamente el Angry Birds que lo abrimos anteriormente. Así lo cerramos. Y abrimos otra cosa y podemos volver a entrar. Así ven qué tan rápido ingresa y sale de las aplicaciones. Salimos del Angry Birds con el botón del medio que nos manda directamente al escritorio. Y abrimos, por ejemplo, vamos a abrir otro juego cualquiera. Una vez que carga, salimos del juego. Volvemos al Angry Birds. Y como vemos, funciona tal y cual lo dejamos. El botón del medio también permite hacer algunos gestos. Por ejemplo, si mantenemos apretado, nos levanta un mensaje, una ventana de aplicaciones abiertas recientemente. Como vemos, tenemos las que abrimos recién. Y también siempre abajo de toda esta ventana tenemos el Task Manager para poder abrirlo y justamente sacar todo lo que nos genere problemas si hay una aplicación que está consumiendo demasiado. Si lo apretamos dos veces, tenemos una aplicación que viene de fábrica con el Galaxy S2 que nunca utilicé. Y creo que nunca voy a utilizar porque no funciona bien. Eso la verdad que es una cosa que tengo que aclarar. Pero bueno, la tienen acá. Si la quieren desinstalar, no pueden. Disculpas por eso. Pero bueno, esperemos que con iGren Sandwich la saquen o directamente permitan desinstalarla. Una queja que tengo acerca del Galaxy S2, que la verdad que son pocas y nulas, es la verdad que es raro. Porque es como si los chicos de Samsung hubieran pensado en absolutamente todo excepto la calidad de llamadas. Personalmente, la calidad de llamadas del Galaxy S2 no es muy buena. Generalmente, no es que la gente no me escuche, sino que yo escucho a la gente como si le faltaran algunas frecuencias en la voz. O sea, no es de obsesivo, sino que simplemente se escucha un poco como plana la voz. O sea, no es perfecta la calidad. Cosa que bueno, un teléfono de alta gama y con este precio y que tanto avala y adora Samsung, como prácticamente lo adoro yo también. Es raro que se hayan olvidado de la calidad de llamadas. Pero bueno, tampoco es algo que digamos es imposible de usar o es molesto. Pero bueno, es algo que tengo que avisar por si están buscando la mejor calidad de llamadas en el mundo. Como pueden ver, acá los botones ya los tengo seteados para que se apaguen después de un segundo y medio. Queda muy elegante esto, que se apaguen los botones. Si ustedes quieren intentar ver dónde está el botón, no van a poder. Ni siquiera si están debajo del sol mirándolo con un rayo pegándole. Es muy complicado verlo. Tenían que estar mirando muy fijamente para ver si se llegan a dar cuenta dónde está. Es decir, se apagan y es como si no mostraran rastro. O sea, el teléfono apagado parece una placa negra que dice Samsung y tiene el botón. Lo que tiene importante la pantalla, aparte de ser finita, es que está prácticamente pegada al digitalizador de Gorilla Glass. Es decir, cuando movemos el teléfono no vemos un espacio entre la pantalla y lo que sería el vidrio. Esto añade mucho a lo que sería la experiencia de usuario. Es decir, cuando lo movemos hacia los costados no vemos ningún fondo ni nada que se refleje. Si queremos acceder también a la búsqueda por Google, podemos simplemente mantener presionado el botón de menú y nos manda directamente hacia Google. Como pueden ver, podemos ver varias búsquedas que hice anteriormente, si quieren reír un rato. Finalmente, si mostramos algo más que viene directamente de fábrica con el Galaxy S2. Es el clásico menú que nos permite apagar y prender Wi-Fi, Bluetooth, GPS, poner el teléfono en vibración únicamente. O también permitir la rotación automática o no permitirla. Bluetooth funciona a la perfección, ya lo probé con varios dispositivos. La velocidad de transferencia es la misma que con cualquier otro teléfono. Ahí sí que no cambia nada. El GPS sí, funciona muy bien. Es decir, la verdad que obtiene la señal satelital más rápido que otros teléfonos. No es tampoco más rápido, como digamos. Tampoco es un teléfono dios, pero funciona mejor. Y bueno, en ese sentido es algo que también tengo que aclarar del Galaxy S2. Bueno, esto fue el review completo del Galaxy S2. Si quieren una conclusión, la verdad que este es el mejor teléfono que usé en mi vida, que tenga Android. Yo antes personalmente prefería un, por ejemplo, iPhone 4 contra un teléfono con Android que no fuera el Galaxy S2. Porque simplemente la interfaz funcionaba más fluidamente que cualquier teléfono con Android. Es decir, siempre se traba de alguna manera o no era tan fluido como a mí me gustaba. Como pueden ver, acá funciona a la perfección, no se traba para nada. En ningún momento se traba. Tanto el navegador como la interfaz funcionan a la perfección. Cosa que el navegador es algo que utilizamos mucho y muy a seguido. Muy a menudo, perdón. Hasta el pinch to zoom también es perfecto. Cosa que a otros teléfonos con Android no se les podía destacar demasiado. Como pueden ver, tenemos también el patrón de grises que había en la Galaxy Tab. Pero la diferencia es que en el Galaxy S2 se rellena más rápidamente. Así que es poco notable. Algo que sí hay que aclarar acerca de la pantalla. Que es que por más que la resolución sea de 480x800. Uno prácticamente no se da cuenta de la, aceptémoslo, baja resolución que tiene el teléfono. Hasta que no vea las especificaciones. Realmente es impresionante cómo disimula la calidad del panel AMOLED Plus. La baja resolución que tiene. Cosa que sí nos damos cuenta cuando vemos algo de texto en chico. Es decir, si vemos el texto en la versión original o lo que sería la versión móvil de cualquier página. No vamos a tener absolutamente ningún problema. Ahora, si entramos en una página como Clarín. Y queremos leer un artículo. Y achicamos un poco el texto porque queremos leer de a más párrafos seguidos. Se va a complicar un poco. Espero y creo que si no me equivoco están desarrollando una nueva versión del Galaxy S2. Que viene con una pantalla HD. Cosa que me interesaría bastante. Si fuera exactamente igual al Galaxy S2 pero con una pantalla de mejor resolución. Me interesaría entrar en él. Pero bueno, es una cosa que tengo que aclarar. Luego de eso, o sea, después del tema de las llamadas que no son perfectas. Y que la resolución no es tan alta como me gustaría. El Galaxy S2 para mí es el mejor teléfono que hay hasta el momento. Estamos, recuerden, en febrero de 2012. No probé el Motorola Razr. Me encantaría probarlo. Pero bueno, todavía no lo pude hacer. Así que no puedo decir que es mejor que Motorola Razr. Que también es uno de los teléfonos de alta gama que existen en el mercado. Por lo menos en Argentina. Así que bueno, básicamente es eso. Si están pensando o dudando comprar un Galaxy S2 porque no saben si funciona como la gente dice. No lo duden ni un minuto. Es un teléfono que definitivamente no los va a decepcionar en ningún momento. Algo que no puedo dejar de decir. Que me olvidé y es impresionante. No entiendo como me olvidé de esto. La batería. La batería es increíblemente grandota. Y dura un montón. Si sacamos la tapa vamos a ver que tenemos una batería de 6,11 Wh. Que bueno, lamentablemente no nos dan la expresión en mAh. Pero bueno, ustedes no se guíen por el número. Guíense por lo que dura. Personalmente, con Wi-Fi prendido casi todo el día. La batería me dura. Si no me dura un día entero, me dura más de un día. Me dura aproximadamente un día y medio. Y lo cargo personalmente porque no quiero quedarme sin batería en ninguna ocasión. Pero la verdad que si lo usamos sin Wi-Fi. Y con el brillo en un nivel relativamente bajo. O sea, no quiere decir que tengamos que tenerlo al mínimo. Sino que tal vez lo tenemos a la mitad, un poco menos a la mitad. La batería dura un montón. Les puede llegar a durar dos días tranquilamente. Cosa que no tienen otros smartphones hasta el momento. Excepto algunos que ya están midiendo con baterías grandes. Como el Razor Max. Cuyo artículo lo pueden ver en nuestra página. Así que bueno, básicamente. Este fue el review completo del Galaxy S2. Soy Nicolás Fishman de tecnomafalo.com.ar Y nos vemos en próximos videos. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de tecnomafalo.com.ar Y hoy tenemos al magnífico Galaxy S2 para hacer el review. Vamos a llevar de un... Nada, nada, vamos a... Arrancarlo. Vamos a hacer... Pero primero vamos a correr por las especies. Este es un teléfono que salió en abril de 2011. Del año pasado, por supuesto. Que boludo que soy. Pero primero vamos a correr por las especificaciones. Este es un teléfono que salió en abril de 2011. ¿Por qué ya empiezo mal, loco?